de cambio climático que impulsamos en la institución. La UNED, sabemos, tiene un largo camino con sus acciones y aportes para disminuir la huella de las personas en el planeta. La educación ambiental en el país se ha beneficiado de los esfuerzos de extensión y de las escuelas, y especialmente del CEA. Nuestra universidad y sus centros han logrado bandera azul. En los últimos años, la investigación se une al esfuerzo institucional y nacional. Actualmente, existen más de una docena de proyectos de investigación vinculados todos con el cambio climático. Justo en el momento en que el cambio climático se convierte en el principal reto global. Reto que en América Latina hemos decidido enfrentar de manera diferente, porque, como ustedes sabrán, somos la región que menos ha contribuido al problema. Pero estamos siendo los que más contribuyen en la solución. Por ejemplo, nuestra malla energética es la de menor emisión en el mundo, en desarrollo, con un solo 6%. Y según Globe International, que le da el monitoreo a Naciones Unidas sobre el avance en las regiones respecto al cambio climático, es en América Latina donde se gestan más iniciativas en el 2013 que en cualquier otra región del mundo. Creemos firmemente que la mejor estrategia para enfrentarlo es la articulación de todos los esfuerzos. Por esta razón, impulsamos la red de cambio climático. Es una red abierta, institucional, con participación de todas las escuelas, del CEA, del SEP, de grupos de investigación con proyección nacional e internacional. Estamos activos y activas en la gestación de la ley que se estudia en la Asamblea. Ya esta red ha ganado fondos internacionales y hoy, mientras estamos acá, también estamos participando en la Feria Ambiental que se celebra en la antigua aduana. Es una red de tercera generación, lo cual significa que es abierta, que genera propuestas y proyectos concretos, pero fundamentalmente que pretende la incidencia en la política pública. Que este espacio y este día nos sirva para articular esfuerzos. Debemos ser parte de un movimiento que nos mueva a los y las costarricenses en la dirección correcta. Creo que hemos hecho énfasis en el reciclaje y los resultados siguen siendo muy limitados. Ojalá nos enfoquemos ahora en reducción y reutilización. Desde las familias se pueden gestar los grandes cambios, como el uso de energía solar, reservorios de agua, y toda esa promoción que han hecho ustedes con ese programa. Deseamos el cambio. Ese debería ser nuestro enfoque. Como UNED, debemos trabajar por la democratización de las oportunidades verdes. Esa debería empezar a ser nuestra bandera. La democratización también de las oportunidades verdes. Que me refiero de nuevo, uso de energía limpia, paneles solares en las casas, reservorios de agua, y muchas otras opciones que existen y que todavía no están al alcance de la mayoría de las familias. Que hoy usemos todos los medios para que el tema nos convoque y nos toque. Que hagamos, que tuiteemos, que usemos las redes, que usemos estas actividades. Y como dice el lema de este año, que alcemos la voz y no el nivel del mar. Muchas gracias. Gracias, doña Lisset. Seguidamente, la charla Pensar Global y Actuar Local, a cargo del señor Carlos Andrés Campos, de la Red de Cambio Climático. El señor Campos se graduó del Tecnológico de Costa Rica en Ingeniería Forestal. Posteriormente, se incorporó como investigador al Programa de Investigaciones Aerotransportadas y Sensores Remotos, del Centro Nacional de Alta Tecnología, donde participó en proyectos como Identificación del Ecosistema Marino Costero de la Costa Pacífica de Costa Rica, en conjunto con la Cátedra de Cambio Climático del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Cati. Mapa de Cobertura Forestal de Costa Rica, con el financiamiento del Fondo Forestal y la Universidad de Alberta, coordinó el procesamiento de imágenes Rapid Eye, y a partir del año 2013, se incorporó al Grupo de Investigación Pro-Red y al Laboratorio de Investigación e Innovación Tecnológica de la Vicerrectoría de Investigación de la UNED. Sin más preámbulo, el señor Carlos Campos. Bueno, primero que todo, buenos días. Muchas gracias por estar acá. Mi presentación va a ser un breve resumen de lo que es la ciencia de cambio climático, abordando desde aspectos de la evidencia de cambio climático hasta las acciones que podemos tomar como individuos, como organización y en general como neta. No quiere pasar. ¿Debe ser que al ser un PDF? ¿Sí? ¿Debe ser que al ser un PDF no funciona? Ok. Ya. Ok. Cambio climático. Existe un debate, y de hecho ha existido por mucho tiempo, si lo que estamos sufriendo es en realidad un cambio climático o lo que estamos sufriendo es un calentamiento global. Como breve historia, Centroamérica, donde estamos parados actualmente, se formó hace tres millones de años. Este fue el evento geológico más importante en los últimos 60 millones de años. Fuimos el responsable del último cambio climático que se ha dado en la Tierra en general. A partir de la formación en Centroamérica, se empezaron a dar una serie de fases que se conocen como fases glaciares e interglaciares. Sin embargo, indistintamente de si lo que estamos sufriendo es un cambio climático, lo que estamos sufriendo es un calentamiento global, algo está pasando. El IPCC, el panel intergubernamental de expertos en cambio climático, define el cambio climático como el cambio en el estado del clima, que ha sido identificado estadísticamente mediante cambios en el promedio de propiedades que han persistido por un extenso periodo de décadas. ¿Cómo podemos leer esto? Es, la comunidad científica se reunió desde principios de 1900 y empezó a monitorear los cambios que estamos teniendo en nuestro clima. ¿Cómo lo podemos ver? Caso de temperatura, esta es la temperatura de la superficie de la Tierra, observada desde 1901 hasta el 2012, aproximadamente. En general, el promedio de cambio de temperatura en todo el planeta ha sido de 0.6 grados. Podemos decir que es un cambio mínimo, pero en las zonas cerca del polo, los cambios han sido alrededor de 1 o 2 grados y en las zonas tropicales de medio grado. Esto sigue aumentando la temperatura. Por otro lado, tenemos cambios en los patrones de precipitación. Hemos tenido disminuciones en la precipitación de alrededor del 20 al 30% en zonas tropicales y aumentos de precipitación en las zonas templadas. Consecuencia de esto, el calentamiento de los océanos, la capa superficial de los océanos, ha aumentado en alrededor de unos 19 joules. Esto significa que la zona superficial del océano, de la superficie a los 700 metros de profundidad, se está calentando. Bueno, consecuencia de eso, se está incrementando el nivel del mar. Aproximadamente unos 19 centímetros ha crecido el nivel del mar. Ya estamos viviendo las consecuencias. La semana antepasada, la última casa en la Reserva de Playa Hermosa, en el Pacífico Central de Costa Rica, fue arrastrada por el océano. El Caribe Sur de Costa Rica está sufriendo los embates del mar entrando en la zona de la costa. Y bueno, ¿qué ha pasado? Las concentraciones de CO2 actuales son de unas 555 gigatoneladas. Es lo que se ha liberado de 1.750 a la actividad. De estas, 155 gigatoneladas han sido absorbidas por el océano, 160 gigatoneladas han sido absorbidas por los ecosistemas terrestres, y 240 persisten en la atmósfera. ¿Qué es lo que ha pasado? El mar, al absorber esta gran cantidad, si bien ha sido el mejor stock de carbono, ha sufrido un proceso de acidificación. Como podemos ver en este gráfico, que se empezó a medir desde 1990 hasta el 2010, se ha acidificado el mar aproximadamente en un 20%. Sigue capturando carbono, pero sigue la acidificación, y las consecuencias a ciencia cierta todavía no se saben. Bien, ¿quiénes son los responsables? Hablando de moléculas o de gases, bueno, son los que se conocen como gases de efecto de invernadero. El que todos conocemos, dióxido de carbono. Para el 2012, la concentración por partes por millón, en la atmósfera eran de 391 partículas por millón. ¿Esto qué significa? De un millón de partículas en el aire, 391 corresponden a CO2. Tenemos el metano, se produce generalmente por la descomposición de materia orgánica. En el caso de represas o fuentes hidroeléctricas, este se libera dado la descomposición. Tenemos otro tipo de gases, como el óxido de nitrógeno, los hidrofluorocarburos, los pentafluorocarburos, el hexafluoruro de sulfuro, y el triadafluoruro de nitrógeno. Pero, ¿qué causan estos gases? Nuestra tierra, el planeta donde vivimos, tiene una capa invisible en la atmósfera. Esta capa invisible se compone en su mayoría por nitrógeno, oxígeno, pero también tiene una concentración de lo que son los gases de efecto de invernadero. La energía, el calor que obtenemos en su mayoría proviene del sol. El sol nos suministra los rayos, estos rayos vienen en una longitud de onda corta, significa que son rayos fuertes, nos pueden quemar, nos pueden dañar, lo que hablamos de rayos ultravioleta. Vienen con la suficiente energía para atravesar esta capa de gases. Estos rayos atraviesan esa capa, atraviesan la atmósfera, chocan contra la superficie, ya sea agua, ya sea la tierra, y rebotan. Cuando estos rayos rebotan, como si fuera un espejo, dejan gran parte de su energía en la tierra. Esto es lo que nos proporciona calor, y es lo que permite la vida en la tierra. Pero cuando estos rayos intentan salir, dado la pérdida de energía que han tenido, chocan contra esa capa invisible de gases, y no puede salir. Por lo tanto, el calor se queda almacenado. Es lo que nosotros conocemos como un efecto de invernadero. Los que hemos estado en un invernadero, vemos que estando dentro del invernadero, es más caliente que la temperatura afuera del invernadero. ¿Cuáles son los gases? Principalmente, otra vez, CO2 y vapor de agua. Ahora, ¿hacia dónde nos dirigimos? De acuerdo al panel intergubernamental, expertos en cambio climático, ellos desarrollaron una serie de escenarios, dado que, para ser sincero, no se conoce a ciencia cierta el punto exacto donde estaremos en los próximos años. Se han generado alrededor de 40 escenarios, divididos en cuatro familias. Estas cuatro familias consideran desde escenarios de estabilización, que la tendencia de aumento de partículas de CO2 se mantenga, hasta escenarios donde nos volcamos en una economía verde, o escenarios donde nos volcamos hacia la quema masiva de gases de efecto de invernadero. Acá les presento lo que es la temperatura esperada para el 2100 en dos tipos de escenarios. El escenario donde nos volcamos hacia una economía verde, tendríamos un aumento de temperatura entre 1 a 1.5 grados de temperatura al 2100, o el escenario donde nos iríamos hacia una economía completamente en quema de combustible, donde tendríamos incrementos de temperatura que rondan los 4 a 5 grados centígrados. Lo mismo para la precipitación, tenemos escenarios donde los cambios de precipitación disminuirían en un 15% hasta cambios en la precipitación de menos un 30%. ¿Quiénes definiríamos estos cambios? Cada uno de nosotros con nuestras acciones. Nosotros somos los que vamos a decir dónde nos vamos a dirigir con las acciones que tomemos hoy en día. ¿Y cómo? Bueno, para esto me gustaría presentarles un concepto que se conoce como resiliencia. En ciencias biológicas la resiliencia se define como la capacidad de un individuo o organismo para volver a su estado inicial luego de una perturbación. Un ejemplo hipotético. Si somos una persona de un buen carácter, un buen modo, si nos llegan y nos hacen una broma pesada, ¿cuánto es el tiempo, cuánta es nuestra capacidad para volver a estar en nuestro buen estado de ánimo? Pueden ser minutos, pueden ser días, o puede ser perfectamente una persona completamente rencorosa que nunca vuelve. Eso se diría que tiene una resiliencia muy baja. Ahora, en este sentido, el organismo, el ecosistema es nuestra tierra, es donde nosotros vivimos y somos parte de esta. Ahora, ¿cuáles son los dos factores que están dirigiendo esto? Bueno, por un lado, por un lado, factores sociales y por otro lado, factores biofísicos. Debemos ser conscientes de que los factores sociales presionan a los factores biofísicos e incrementan su impacto. Ahora, viene una parte de toma de decisiones. Cada una de estas aristas va a marcar hacia dónde nos vamos a dirigir y cuál va a ser la capacidad de resiliencia que le brindemos a nuestro ecosistema, a nuestro mundo. Un caso hipotético, si nosotros disminuimos al máximo la presión social de factores de estrés sociales, aumentaremos la capacidad de resiliencia del ecosistema. Significa que disminuimos el riesgo que vamos a tener. Pero si por otro lado, continuamos con la quema de combustibles, con la deforestación, con la degradación de los bosques, la capacidad de resiliencia de los ecosistemas van a disminuirse al máximo y el riesgo va a aumentar. Para esto, tenemos dos acciones. Primera, la mitigación. Ya la vicerrectora de investigación y los compañeros del CEA nos han dado algunas acciones que podemos recurrir. ¿Y cómo definimos mitigación? Mitigaciones son las acciones o intervenciones humanas que reducen las fuentes y potencian la reducción de gases de efecto de invernadero. Es lo que cada uno de nosotros haga para disminuir su huella ecológica y su huella de carbono. Si conocemos las fuentes de emisiones, sabemos que el uso del transporte en general, ya sea el automóvil, ya sea el tren, ya sea el autobús, el avión, genera emisiones. La electricidad genera emisiones, aún así aunque utilicemos hidroelectricidad. La deforestación, la degradación genera emisiones. Costa Rica ha hecho un abordaje en este sentido hacia apelar hacia la C-neutralidad. ¿Qué es C-neutralidad? Si cuantificamos todas nuestras emisiones y le quitamos lo que podemos reducir y compensamos lo que no podemos reducir y llegamos a una equivalencia cero, es donde nos podemos considerar C-neutral. El primer paso para desarrollar esto, ya se dio en el 2011, se creó la norma nacional para demostrar la C-neutralidad. ¿Y cómo funciona esta norma? Tenemos una serie de emisiones, ya sea directas, como lo que es el usar el carro, entre más utilicemos un vehículo, más gasolina vamos a consumir, más emisiones vamos a generar. Tenemos emisiones indirectas, como lo es el caso de la electricidad, aunque nosotros no veamos las emisiones saliendo en el momento que encendemos una luz, el solo hecho de la producción de electricidad conlleva una huella. Esto se considera una emisión indirecta. Tenemos otro tipo de emisiones indirectas, el solo hecho del mantenimiento de las redes de distribución generan una emisión, no obstante, en esta no tenemos una forma clara de cómo definirla. Un ejemplo que tomé de una presentación del doctor Sergio Musmani, de la Agencia Alemana de Cooperación Internacional, es cómo calcular nuestra huella de carbono. En este sentido, un ejemplo es una flotilla de distribución, la cual consume unos 200 litros de combustible al mes, lo que se utiliza es una pequeña ecuación donde tenemos la cantidad de litros que consumimos por un factor de conversión. Este factor de conversión es desarrollado por las partes de cada país, el encargado en Costa Rica es la dirección de cambio climático, que es parte del Ministerio de Ambiente y Energía. Ya al CEA ha hecho esfuerzos en cuantificar cuánto es el consumo de combustible que tenemos, el primer paso que podemos empezar a dar en este sentido es hacer esas conversiones y determinar nuestra huella de carbono. Otro ejemplo es cuánto es la electricidad, volvemos a lo mismo, lo que tendríamos que hacer es cuantificar cuánto es los kilowatts hora que utilizamos al mes y multiplicarlos nuevamente por un factor de conversión. Así sucesivamente lo vamos a ir haciendo con cada uno de los factores de emisión, ya sean directas o indirectas. El otro concepto que es importante que vayamos conociendo es la adaptación. La adaptación se conoce como el ajuste en los sistemas naturales y humanos como respuesta a estímulos climáticos actuales y esperados, o sus efectos, los cuales moderan los daños o sacan ventaja o oportunidades. Si bien tenemos acciones para mitigar las emisiones de cambio climático, el cambio climático ya se empezó a generar. Tenemos factores de riesgo que están definidos por el panel intergurnamental de expertos en cambio climático. Para nuestra región se reconocen tres factores. Disponibilidad de agua, en general, ya sea desde las fuentes hasta procesos de inundación en zonas bajas. Ya se reportan cuáles son los posibles abordajes, en ese sentido es un manejo integral del agua, es dejar de percibir el agua como un recurso que sólo abrimos la llave y tenemos el líquido. Cuando decimos manejo integral, significa conocer cuáles son las fuentes donde tomamos el agua, cuáles son las fuentes donde se recarga el agua, cuál es la infraestructura con la que contamos e incluso cuánto es el consumo que nosotros tenemos. Cuando se habla de integralidad, es ver todo el proceso de obtención del agua, la prevención de desastres, dónde estamos construyendo, si estamos construyendo cerca de un río o estamos construyendo cerca de una ladera, todo esto es la gestión de riesgo que cada uno debe considerar en su vida cotidiana. El desabastecimiento de alimentos es lo que se espera, en ese sentido las universidades tenemos un gran papel desarrollando nuevas variedades que soporten estrés biofísicos, ya sea que soporten sequía o soporten excesos de humedad, volver a la cultura indígena de biodiversidad, variabilidad, si bien hemos aumentado en tecnología con respecto a la producción in vitro, lo que hemos hecho es sacado fotocopias de plantas que si en una de esas rompe su fortaleza o su resistencia a una plaga, todas estarían igualmente expuestas. Nuestros antepasados, nuestros indígenas, los campesinos entendieron esto muy bien y recurrieron a la diversidad, por lo tanto, si una planta rompe su resistencia, muchas otras lo van a poder soportar. Y el tercer componente, no menos importante, es la salud humana. El hecho de aumento en precipitación en algunos lugares, disminución en precipitación en otros lugares y el aumento de temperatura favorecen la aparición de nuevos vectores. Todos hemos vivido lo que es una epidemia de dengue el año pasado, hemos vivido en Centroamérica la aparición nuevamente de la malaria y aunque Costa Rica ya ha dado grandes pasos en este sentido mediante sistemas de alerta temprana, mediante sistemas de atención primaria, aún tenemos mucho que hacer. Estamos ante un panorama crítico, no está todo perdido, más bien es una puerta hacia la innovación. cuando tenemos reales necesidades y la humanidad se ve apremiada en este sentido por el clima, es donde tenemos oportunidad de cambio. Bien lo dijo Tito Livio, el sol no se ha puesto aún por última vez. Así que tenemos la oportunidad cada uno y cada una de hacer un cambio. Gracias. Gracias. Gracias Carlos por su intervención. Si alguno quisiera hacer una consulta, por favor levantar la mano para dirigirle el micrófono. Bueno, agradecemos nuevamente a Carlos dado que no hay más preguntas. A continuación, la charla el manejo adecuado de residuos sólidos a cargo de la señora Fiorella Donato, coordinadora del Centro de Educación Ambiental. Eso me limita a poder hablar, pero bueno. Carlos nos presentaba la situación con respecto a cambio climático y una de las formas como podemos actuar y como nos lo planteaba él, de manera individual es precisamente haciendo un manejo adecuado de nuestros residuos. Entonces yo les voy a hacer una presentación rápida de cómo manejar adecuadamente nuestros residuos. Primero, lo que queremos con este tipo de actividades es promover una nueva cultura ambiental que nos lleve a ese manejo adecuado de esos residuos que producimos y lo otro recordar que estamos participando en el programa Bandera Azul Ecológica y que todas las acciones que hacemos contribuyen a mantener esa bandera hondeando a la entrada de nuestra universidad. Lo primero que tenemos que entender cuando hablamos de manejo adecuado de residuos es que existe una diferencia entre lo que es basura y lo que es residuo. Vamos a entender por basura dos o más residuos que mezclados no tienen utilidad provocan contaminación enfermedades malos olores a diferencia de lo que es un residuo que es cualquier desecho o cosa de la que nos deshacemos pero que aún podría servir. La basura la vamos a colocar en el basurero y los residuos los vamos a separar para darles un tratamiento adecuado. Existen dos tipos de residuos lo que son los residuos orgánicos que como el nombre lo indica son aquellos producidos directamente por la naturaleza y en esto la naturaleza ha sido sabia. La naturaleza sabe cómo dar tratamiento a esos residuos si se lo permitimos y entonces pues es separar estos residuos para que la naturaleza por su proceso natural de descomposición se encargue de descomponerlos y de que estén disponibles nuevamente para ser utilizados por ella. Los inorgánicos que es el vidrio lo que es lata caucho y plástico si bien la materia prima de las que los producimos proviene de la naturaleza nosotros los seres humanos la hemos transformado y al transformarla la naturaleza ya no sabe qué hacer con ella y entonces recuerdan el lanucito de la lata que va ahí en el agua porque la naturaleza no sabe qué hacer con esa lata porque ella no la produjo fuimos nosotros los que a partir de la bauxita transformamos esa bauxita en aluminio entonces si nosotros transformamos y producimos esa lata de aluminio tenemos que ser responsables y darle un tratamiento adecuado este cuadro nos gusta mucho presentarlo para que se den una idea de cuánto tiempo tardan los diferentes tipos de materiales en descomponerse entonces vean que una cáscara de banano materia orgánica dura tres semanas en descomponerse una hoja de papel de tres semanas a dos meses un trapo de tela dura de dos a cinco meses la lana dura un año en descomponerse la madera dura tres años si no ha recibido ningún tipo de tratamiento pero si esa madera la pintamos tarda trece años en descomponerse un zapato de cuero dura de tres a cinco años en descomponerse y ahora empezamos con los problemáticos un envase de lata una lata de atún una lata de frijoles tarda cien años en descomponerse el envase de aluminio de refrescos de cervezas estos duran de trescientos cincuenta a cuatrocientos años un envase de plástico las botellitas estas que usamos con agua y otras refrescos que utilizamos actualmente las bolsas plásticas estas duran quinientos años en descomponerse el estereofón es el tipo de material más dañino para el ambiente este dura mil años en descomponerse y ahorita les voy a hablar un poquito más de él el vidrio es el tipo de material amigable con el ambiente y que deberíamos estar favoreciendo porque el vidrio tiene la posibilidad de reutilizarse hay algunos de estos materiales que se pueden reutilizar pero llega un momento ¿verdad? que ya hay que desecharlos pero en el caso del vidrio se puede estar fundiendo y volverlo a usar indefinidamente para hacer un manejo adecuado de los residuos se proponen una serie de acciones que comienzan con la letra R y estas acciones la idea es ponerlas en práctica todas ¿verdad? gradual en el sentido de que lo primero que tenemos que hacer ¿verdad? es rechazar y cuando hablamos de rechazar es no adquirir productos que sean dañinos para el ambiente vean que esta R normalmente no la oímos en las campañas publicitarias no oímos hablar de rechazar porque rechazar significa no comprar ¿verdad? y entonces no vamos a oír en las campañas que nos digan no compren porque más bien lo que nos proponen siempre con ¿verdad? es la publicidad los medios de comunicación es compre 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 entonces esta R va a ser muy importante ¿por qué? ¿verdad? va a depender de cada una de cada uno de nosotros empezar a decir no a ciertas cosas que nos venden y el principal material que debemos rechazar es el estereofón no solo por lo que les decía antes que causa daño al ambiente ¿verdad? entonces y que ahí ¿verdad? este va a contribuir precisamente con el calentamiento global ¿verdad? que va a afectar la capa de ozono sino que también hay estudios recientes que evidencian que el estereofón al entrar en contacto con comida caliente y es como se está usando mucho actualmente produce ciertas sustancias que causan daño a nuestra salud entonces vean que ya no es solo por el ambiente sino porque nos daña a nosotros y existen alternativas para no utilizar el estereofón ¿verdad? con alimentos ahora lo difícil es encontrar lugares donde no nos den estereofón ¿verdad? yo me daba la tarea ¿verdad? porque trato de no llevar estereofón a mi casa de empezar a buscar ¿verdad? en donde no me dan estereofón y cada vez cuesta más ¿verdad? de estereofón con frutas con verduras con carnes con embutidos con queso y es empezar a decirle a la gente del supermercado no, yo no quiero la bandejita en las comidas ¿verdad? comidas rápidas no, yo no quiero esa bandejita estereofón o yo no quiero ese plato de estereofón aprovecho para recordarles que en el caso de la UNED el estereofón está prohibido ¿verdad? y eso es ¿verdad? tal vez suena a veces cuando uno dice prohibir como que palabra más dura pero es que en realidad lo que les decía es muy dañino para nuestra salud y para el ambiente y si no existieran alternativas uno dice bueno, ni modo pero si existen alternativas que tal vez a veces son un poquito más caras pero como yo les digo muchas veces ¿verdad? lo barato sale caro y es empezar ¿verdad? a cambiar si uno llega al supermercado y va a encontrar un paquetón de estereofón de platos y que más barato que el paquetito de plástico pero tenemos que ser conscientes de lo que significa ese estereofón y empezar entonces a rechazarlo la siguiente R ya la hemos oído más frecuentemente es la R de reducir comprar únicamente lo necesario si realmente vamos a comprar y necesitamos ciertos productos es empezar a analizar cuánto realmente necesito de eso en el caso de nosotros acá en la universidad uno de los productos que utilizamos más es el papel ¿verdad? y no es que no vamos a usar papel pero analizar realmente necesito imprimir eso que voy a imprimir o realmente necesito fotocopiar eso que voy a fotocopiar entonces si se necesita lo hacemos ¿verdad? pero si no se necesita para eso tenemos formas ahora tenemos también como parte de las acciones que se han impulsado para disminuir este impacto que causamos el hecho de que el correo electrónico es un medio oficial de comunicación ya no necesitamos enviarle copias impresas a todos los que les estamos mandando una carta si necesitamos fotocopiar bueno fotocopiar por los dos lados para aprovechar más la hoja si tenemos una hoja que por algún motivo quedó mal la fotocopia o quedó mal la impresión aprovecharla para escribir en esa hoja y tener entonces hojas de borrador entonces son acciones que lo que hacen precisamente es reducir ese consumo de papel la siguiente R es la R de reutilizar dar un uso máximo a las cosas y ahí tenemos una gran cantidad de productos que podemos reutilizar podemos reutilizar bolsas plásticas las bolsas plásticas son también muy dañinas para el ambiente como les decía antes una bolsa plástica dura 500 años en descomponerse y entonces tenemos que lo ideal rechazarlas pero también a veces se dificulta porque uno la necesita pero entonces aprovechar para darle un mayor uso en el caso de las bolsas plásticas como es un material tan liviano se mueve muy fácilmente por el agua por el aire y se han encontrado bolsas en medio del océano se han encontrado bolsas en los polos y entonces el problema es que causan daño a los animales marinos entonces la tortuga los delfines ven la bolsa flotando en el mar y que se mueve por el movimiento que tiene el agua y la confunden con las medusas que son precisamente su alimento y entonces llegan se comen la bolsa la bolsa se les queda atravesada ahí y es irónico pensar que un animal marino se ahogue precisamente por una bolsa que no debió estar ahí entonces empezar también a rechazar a reducir y a reutilizar las bolsas que recibimos podemos también reutilizar lo que son bolsas también por ejemplo las bolsitas estas para regalo que ahora se han puesto muy de moda entonces nos dieron un regalo en una bolsa guardarlo para después dárselo a otra persona aunque lo ideal incluso ya yo por lo menos estoy cuestionando y lo he tratado de poner en práctica en mi casa es no envolver regalos porque al final es un papel y la gente lo que le interesa es lo de adentro generalmente se rompe el papel y se bota entonces empezar o usar y en esto también podemos ser muy creativos formas de dar ese regalo sin necesidad de envolverlo en un papel la siguiente R es la R de recuperar recolectar materiales que uno podría tener uso ahí entonces va a dar la R que nosotros que nosotros hemos estado también poniendo en práctica acá en la universidad con los recipientes para recuperación de papel de plástico de aluminio acá no producimos mucho vidrio pero si alguno tiene vidrio puede traerlo y puede ponerlo en cualquiera de los recipientes que igual se lo llevan y lo importante acá con lo recuperado es que tiene que estar limpio esto es como la palabra clave en esto si nosotros traemos material que está sucio que está lleno de dulce o lo que sea y lo echamos en el recipiente de recuperación contaminamos todo ese material y ya lo hace que se considere como basura entonces tenemos que lavar bien lo que traemos además de estos que les decía se está también recuperando lo que es el tetrabric que este es un material que recientemente se empezó a reciclar y también aprovecho para invitarlos el próximo de mañana en 8 a lo que es la jornada de recuperación de residuos tecnológicos y electrónicos que ese es un tipo de material que cada vez es más común en nuestras casas y que podemos aprovechar que vamos a hacer esta jornada vamos a estar en el parqueo acá en frente de la oficina de distribución de materiales desde las 7 y media para los que llegan temprano recogiendo ahí todo lo que son electrónicos tecnológicos aprovechar se pueden traer lo que son CDs disquets cassettes esta empresa que nos recibe que se llama Jeep Global nos recibe prácticamente todo entonces si tienen alguna duda con respecto a algún material pueden traerlo y ellos deciden de hecho se lo llevan lo que no sabemos es si después se le puede dar el tratamiento pero aprovechar que tenemos estas jornadas recuerden que ahí en estas jornadas no tenemos que pagar porque se lleven esos residuos si nosotros lo aprovechamos en otros lugares nos cobran por traer esos residuos entonces una oportunidad de poder deshacernos de muchas de estas cosas que lo ideal es que reciban ese tratamiento adecuado y no que sean enviadas al botadero y que causen ahí que ese botadero disminuya su vida útil por la cantidad de basura que está llegando la última R es la R de reciclar que es la de transformar materiales en nuevos productos en realidad vean que nosotros no reciclamos hay gente que dice estamos reciclando en realidad nosotros recuperamos los materiales para enviarlos a reciclar recicla la Kimberly Clark que recicle el papel ahora que les decía la Dos Pinos que recicla el Tetrabrick el aluminio el reciclado nosotros lo que hacemos entonces es recuperar para enviar a reciclar rápidamente cuando hablamos de recuperar no todo lo que producimos aún de estos materiales que les estoy diciendo se puede enviar a reciclar hay ciertos materiales en el caso por ejemplo de papel tenemos una lista larga de tipos de papel que se pueden enviar a reciclar como es el papel blanco y de color la cartulina el papel para impresoras sobres papel periódico revistas libretas cuadernos viejos libros cartón grueso cartones de huevos cajas periódicos guías telefónicas bolsas de papel y cartón delgado para lo que son las cajas de gelatina medicamentos pasta de dientes todo este tipo de papel puede ser enviado a reciclar pero existe también una lista de lo que no se puede enviar a reciclar en el caso de papel que es precisamente el papel que ha recibido algún tipo de tratamiento como el papel carbón el de fax el encerado el plastificado las fotos las calcomanías cartón y papel con residuos de comida y grasa lo que les decía mientras el material esté limpio ahora se puede reciclar si no entonces si ya tiene grasa o comida ya eso no es reciclable las cajas de pizza que también generalmente quedan con grasa eso no se recicla platos y tazas de cartón usados y después estos papel higiénico toallas sanitarias servilletas y pañales que aunque es obvio que no se pueden reciclar pero muchas veces la gente yo no sé si por de veras por ignorancia o por mala fe han llevado estos tipos de materiales a reciclar pero esto ya está contaminado y no se puede entonces darles tratamiento en el caso de los plásticos les decía que son los plásticos transparentes estos plásticos vienen identificados con números entonces vienen tres flechitas y un número en el centro se pueden enviar a reciclar los que tienen el número uno y el número dos lo que son las bolsas plásticas también se pueden enviar a reciclar dependiendo de a dónde llevemos los materiales que estamos recuperando a veces se amplía un poco más lo que se recibe entonces ahí en el caso nuestro pues prácticamente esos son los tipos de plástico que nos están recibiendo si alguna o alguno lleva materiales a un centro de acopio puede ser que ahí les reciban algunas cosas algunos plásticos diferentes entonces tendrían que consultarlo precisamente con ese centro a ver qué les recibe en el caso del aluminio el aluminio se busca mucho recuperarlo porque es más caro producir aluminio a partir de la bauxita que el aluminio a partir de ya una lata a partir de aluminio es más barata que una lata a partir de bauxita entonces y hay mucho interés incluso por la argollita que aunque es pequeña pero eso es aluminio puro entonces por eso también a veces han oído que hay campañas donde lo que recogen nada más es la argollita porque es aluminio puro en el caso de la lata generalmente viene pintada y antes de utilizar el aluminio tiene que despintarse entonces ahí se puede aprovechar también la argollita en el caso del vidrio vidrio transparente el color no importa lo que si no reciben es por ejemplo ventanas ese no es no se está reciclando entonces no se recibe aquí en el país en el caso de tetrabric puede ser incluso con la tapa o con la pajilla la dos pinos lo recibe con estos dos lo importante como les decía es que el tetrabric venga limpio que esté antes de traerlo que se haya no es necesario utilizar jabón es simplemente quitarle vean que los tetrabric generalmente lo que tienen es o jugos o leche que se fermenta muy fácilmente entonces es importante quitarles ese jugo o esa leche para que una vez secos se puedan aprovechar completamente en el caso de tetrabric hay una campaña de la dos pinos que se está desarrollando con escuelas y entonces tal vez han oído y es una forma también de colaborar con algunas escuelas que les piden que recojan los tetrabric y por 40 kilos de tetrabric les dan un pupitre entonces hay escuelas que están participando en este programa que están siempre buscando a ver entre las familias quién tiene tetrabric para llevarlo a la escuela y conseguir ese pupitre los residuos tecnológicos entonces ahí les decía y recordarles la jornada estos residuos son en general muy contaminantes entonces por eso reciben un tratamiento especial quitándole las partes que pueden ser reutilizadas y ya enviando a reciclar lo que queda recordar que acá en nuestra sede central tenemos varios puntos donde se pueden traer los residuos para enviarlos a reciclar está acá en el Paraninfo en el edificio B en la Soda en el comedor del edificio C y en el edificio A entonces ahí van a encontrar un recipiente para papel otro para lo que es plástico y aluminio como les decía tal vez no es tan importante que si el plástico o el aluminio se ubiquen sobre todo es la parte de que estén limpios y se pueden en estos mismos recipientes aprovechar para recuperar lo que es tetrabric y lo que es vidrio siempre que esté limpio bueno esta sería la información que les tenía siempre cuando hablamos de esto les pedimos que compartan esta información con otros compañeros con gente de su casa de manera que cada vez ir ampliando la cantidad de gente que comienza a actuar diferente que comienza a hacer ese manejo adecuado de sus residuos y poco a poco ir generando como les decía al principio ese cambio en la cultura con respecto al manejo de nuestros residuos recordarles ahí nuestros personajes que los van a estar viendo hasta el momento recordándonos las acciones que tenemos que hacer en lo que es el manejo de nuestros residuos el ahorro de agua y electricidad precisamente para obtener un mundo mejor un mundo con menos contaminación un mundo donde realmente empecemos a notar los cambios con respecto a lo que es el efecto invernadero el cambio climático que ya estamos realmente sintiendo en este momento muchas gracias 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 doña Fiorella cedo el espacio a la señora Adriana Uyedo coordinadora del programa de teletrabajo que se referirá a los beneficios del teletrabajo para el ambiente bien buenos días a todos y gracias por mantenerse aquí con nosotros yo antes de iniciar esta presentación me gustaría hacerles tres preguntas a ustedes ¿cuánto tiempo duraron hoy trasladándose desde sus casas hasta aquí? ¿cuál medio de transporte utilizaron? y si pueden calcular aproximadamente ¿cuánto les costó ese traslado de hoy en dinero en tiempo y en estrés? ahí les dejo esas tres preguntas muy rápidamente me gustaría responder y hacer públicas mis respuestas yo vivo en Alajuela una ruta conocida por muchos por la platina por el hueco que apareció frente al Molcariari o los puentes Baylis incluido el que se cayó o la grúa o las presas interminables que se hacen desde el aeropuerto o cuando vamos de vuelta desde el Hospital México en fin hoy hoy desde Alajuela duré aproximadamente una hora y media desde mi casa me trasladé en vehículo personal junto con mi esposo para ganarme el cactus ¿cuánto me costó? pues aproximadamente una el costo de ida y vuelta podríamos andar en unos 5 mil colones según el kilometraje que recorramos y el costo de la gasolina en tiempo como les decía hora y media o a veces hasta 2 horas duramos trasladándonos hasta acá ¿cuáles son los sentimientos que nos vienen en las mañanas? pues simplemente puedo decirles que se resume en frustración cansancio estrés y agotamiento mental y físico y yo les pregunto a ustedes ¿a veces no sienten que cuando llegamos aquí a las 8 de la mañana ya estamos cansados? yo creo que a todos nos pasa bien afortunadamente y esperamos que a muy corto plazo la universidad estará implementando el teletrabajo para todos nosotros esta modalidad laboral mediada por las TIC tan propia de la sociedad de la información y comunicación tiene mucho que ver con la sustentabilidad económica social y ambiental de las empresas o instituciones y de las personas en general una implementación masiva del teletrabajo generará un impacto ambiental positivo ya que habrá un menor nivel de contaminación y uso de combustibles y a su vez se reducen los niveles de accidentalidad en las carreteras nacionales en Costa Rica y según un estudio de la CIDGALU realizado en el 2013 un habitante del gran área metropolitana pierde aproximadamente 15 días al año por causa de la congestión vial ojo este dato o sea de los 365 días del año perdemos 15 días atrapados en las presas nosotros desde el programa de teletrabajo realizamos el siguiente gráfico con la colaboración de los compañeros del PEM que nos ayuda a comprender mejor el tiempo el dinero y las distancias que usualmente un funcionario como nosotros consume cada día bien una persona que vive en Alajuela por ejemplo recorre en promedio 50 kilómetros diarios eso significa un costo aproximado como les decía entre 4 mil 5 mil o inclusive más porque este gráfico lo hicimos a un costo de 700 colones al litro y ya ayer por lo menos que consulté estaba a 786 colones al litro o sea que estamos hablando de más dinero además esto significa en tiempo mínimo 3 horas al día dedicado a desplazamientos si esta información la multiplicamos por semana por mes y por año el escenario de lo que se economizaría una persona que teletrabaje 3 días a la semana desde su domicilio por ejemplo y según nuestros cálculos se economizaría al mes casi 50 mil colones y al año más de medio millón de colones aquí lo podemos ver si multiplicamos por mes estamos hablando como les decía este número ya varía significativamente y al año estamos hablando de más de medio millón de colones pero como también les decía gravemente en tiempo si dividimos las 432 horas en 10 estamos hablando de aproximadamente 18 días que estamos perdiendo en las carreteras si además a estos escenarios de dinero tiempos y kilometrajes le incluimos lo que significa a nivel de contaminación ambiental podríamos citar el estudio que realizó el año pasado el club de investigación tecnológica junto con la empresa Earth & Young el estudio concluyó que por un trabajador que viaje todos los días de la semana hasta su oficina genera aproximadamente 2000 kilogramos de dióxido de carbono al año para mitigar o reducir ese impacto se requerirían al menos 50 árboles para atacar esta cantidad de CO2 obviamente y sin embargo si una persona teletrabaja dos o tres días a la semana esa contaminación va a ser menor Jack Niles este personaje que yo creo que ya es conocido por todos ustedes y quien se le considera el padre del teletrabajo en un escenario muy similar al que les comentaba de ahora en la mañana él cuando se dirigía hacia su lugar de trabajo hacia la universidad donde laboraba y en medio de un tránsito terrible se preguntaba por qué tanto vehículo por qué tanto tiempo perdido por qué tanta contaminación y peor aún cuando volvía a ver a su alrededor prácticamente todos los vehículos venían con un solo pasajero o sea con un solo una sola persona el chofer y ahí fue cuando entonces él pensó en la opción del teletrabajo y surgió esta frase que para algunos puede ser enredada decirla pero que es no es otra cosa que decir enviar el trabajo hacia el trabajador en lugar de enviar todos los días al trabajador al trabajo hoy los compañeros que han expuesto anteriormente nos han hablado de las consecuencias que estamos viviendo actualmente por el cambio climático y de lo que pasará futuro si no tomamos decisiones importantes y urgentes también nos explicaron cuánto tiempo duran en descomponerse los residuos y cómo podríamos nosotros aplicar las 5 R para disminuir el impacto ambiental desde el programa de teletrabajo los instamos a incorporarse a esta modalidad laboral con el fin de que así también promovamos la conservación del ambiente entre menos viajes realicemos al trabajo o a las oficinas menos vamos a contaminar se reduce el tráfico sufrimos menos estrés y nos economizamos ciertos gastos para concluir me gustaría mencionarles algunas recomendaciones que podemos brindar en este marco del día mundial del ambiente y digo algunas porque podrían ser muchísimas y ya los compañeros han expuesto algunas y siempre bajo este adjetivo verde como decía doña Lissette promovamos hogares transportes verdes bien hogares verdes utilicemos electrodomésticos que demanden menos energía o bien que tengan un mejor rendimiento de los dispositivos eléctricos reduzcamos o eliminemos el consumo de energía innecesario ya que no se trata de consumir más eficientemente sino de no consumir o de consumir menos y clasifiquemos los desechos y apliquemos las 5 R's como bien nos explicó doña Fiorella transportes verdes a la hora de trasladarnos utilicemos los medios menos contaminantes y por qué no si está dentro de nuestras posibilidades y a pesar de que son un poco costosos apostemos por alcanzar a comprar un vehículo eléctrico por ejemplo o en todo caso trasladémonos en medios colectivos o caminando o en bicicleta o en cualquier otro medio como muchos de ustedes lo hicieron hoy sino aquí hay un dato interesante que surge a raíz de un estudio del laboratorio OAC-RAID del Departamento de Energía de Estados Unidos que cuantificó los beneficios de un mantenimiento adecuado de los vehículos y la conducción menos agresiva y es así como mantener las llantas por ejemplo en la numeración correcta utilizar el grado de aceite recomendado no conducir agresivamente y estar acelerando constantemente en los semáforos y evitar conducir en las horas picos van a reflejar un ahorro considerable para todos nosotros y para el país ¿qué tal si incorporamos dentro de nuestras actividades de una vez a la semana trasladarnos acá a la oficina en cualquier otro medio que no sea nuestro vehículo? Hoy hicimos la prueba y a pesar de que se instó vemos prácticamente el parqueo lleno entonces es un asunto de voluntad y es una decisión que cada uno de nosotros tenemos que tomar y por último reduzcamos el transporte individual y promovamos los medios colectivos hay varios compañeros que están aquí presentes que presentaron la foto de hoy que venían creo que hasta ocho en un vehículo en una microbus y perfectamente muchos de nosotros vivimos en zonas cercanas que nos podemos poner de acuerdo para viajar en un mismo vehículo promovamos estos medios colectivos y finalmente las oficinas verdes ya lo mencionaba doña Lisset doña Fiorella y los compañeros imprimamos únicamente cuando sea necesario o mejor no imprimamos si la información la podemos enviar por correo electrónico o trasladarla en una USB o leerla desde una tablet contribuye con la disminución del uso de papel y maximiza el uso de las tecnologías de información y comunicación habilitemos y promovamos las reuniones virtuales pronto muy pronto esperemos que vamos a tener más medios y más tecnología para evitar desplazamientos innecesarios cuántos de nosotros no tenemos que trasladarnos a algún centro universitario para hacer una reunión de una hora pues bueno esperemos que a través de videoconferencias y a través de las tecnologías que pronto ya se están instalando de parte de la DITIC promovamos las reuniones virtuales reciclemos los residuos tecnológicos como decía doña Fiorella y aquí les doy un dato interesante de que el 93% de las partes de una computadora y el 88% de los materiales que utilizan las impresoras se pueden reciclar o sea vean el alto porcentaje que podemos reciclar y finalmente utilicen agendas electrónicas software de documentos compartidos chats y cualquier otra herramienta que permita una comunicación electrónica para concluir les dejo esta imagen que es muy gráfica porque lo que nos dice es si los árboles dieran Wi-Fi todos plantaríamos árboles como locos y acabaríamos con la deforestación es una lástima que solo produzcan el oxígeno que respiramos pon de tu parte compromisos por el clima muchas gracias gracias doña Adriana seguidamente la señora Wendy Garita del centro de educación ambiental nos presentará un audiovisual bueno muy buenos días quisimos aprovechar hoy la oportunidad y el espacio de tenerlos a ustedes hoy acá para divulgarles o recomendarles este audiovisual que hicimos el centro de educación ambiental en conjunto con la oficina de audiovisuales el año pasado es un material enfocado en cambio climático se llama Somos el principio del cambio y se basó en un librito que hicimos también en el CEA que se llamó de la misma manera cambio climático somos el principio del cambio el material son cinco videos cortitos de tres a cinco minutos más o menos y hoy vamos a ver por cuestiones de tiempo solamente el primero yo traje varios de los de los DVDs por si a alguno le interesara tenerlo hola soy Daniela y yo soy Rodrigo estamos muy preocupados porque el planeta se está sobrecalentando muchas poblaciones están siendo afectadas por inundaciones huracanes y ciclones que son cada vez más fuertes y numerosos las sequías y la pérdida de ecosistemas y especies aumentan a una velocidad nunca antes vista el frágil equilibrio del planeta se está rompiendo y lo peor de todo es que nosotros ayudamos a provocarlo pero ¿por qué se da el cambio climático? y lo más importante ¿qué podemos hacer para mitigarlo? acompañanos a averiguarlo en esta serie ayudanos a restablecer el equilibrio del planeta porque somos el principio del cambio para que el planeta tierra se formara pasaron millones y millones de años de todos los planetas del sistema solar la tierra es el único donde existe la vida seres humanos plantas animales y otros organismos desde los más grandes hasta los más pequeños ¿y por qué pasa esto? ¿por qué de todo el sistema solar solamente en nuestro planeta hay vida? pues bien esto es un regalo y en parte se lo debemos a la atmósfera esa burbuja de gases que envuelve la tierra guarda el calor que llega desde el sol y por eso nuestro planeta tiene una temperatura cálida ideal para la vida no es tan frío como Neptuno ni tan caliente como Mercurio o Venus en la atmósfera hay gases que atrapan el calor que viene desde el sol y lo retienen estos gases están de forma natural en ella se llaman gases de efecto invernadero los principales son dióxido de carbono vapor de agua óxido nitroso y metano sin estos gases la atmósfera no mantendría el calor y la temperatura del planeta sería muy baja finalmente sin la temperatura adecuada la vida desaparece por suerte estos gases junto a la atmósfera guardan el calor que viene desde el sol que está a millones de kilómetros de la tierra y mantienen el planeta a una temperatura aproximada de 15 grados centígrados el sol irradia mucha energía y nuestro planeta no la absorbe por completo de todo ese calor que emite el sol una parte se queda en la atmósfera otra es reflejada hacia el espacio y otro poco llega hasta la superficie entonces parte del calor que llega a la superficie escapa al espacio y otra parte se queda en la atmósfera pues lo retienen ahí los gases de efecto invernadero que están de forma natural nosotros los seres humanos también producimos gases de efecto invernadero en nuestras actividades cotidianas junto a los demás gases crean una capa más densa que impide que el calor salga al espacio y la tierra se pone cada vez más caliente pero ¿qué hacemos los seres humanos para producir tantos gases de efecto invernadero? otros seres vivos como las plantas y los animales emiten estos gases? en nuestro próximo episodio veremos como lo que hacemos todos los días y las cosas que usamos siempre son los responsables de esta gran cantidad de gases de efecto invernadero que ahora nos hacen daño y veremos como otros seres vivos también aportan gases de efecto invernadero antes de finalizar les recordamos que durante todo el mes tendremos una serie de actividades entre ellas el día de mañana habrá una exhibición de productos elaborados con materiales reciclables y se realizará la entrega de arbolitos el viernes 13 habrá una jornada de recuperación de residuos electrónicos y tecnológicos el jueves 26 será la entrega de la bandera azul ecológica y el viernes 27 la jornada de limpieza solicitamos a todas las personas aproximarse a la escenografía para que se les haga entrega del cactus y un bocadillo muchas gracias por acompañarnos y de esta forma finalizamos la celebración del día del ambiente que tengan buena mañana y de esta forma Hola, soy Daniela. Y yo soy Rodrigo. Estamos muy preocupados porque el planeta se está sobrecalentando. Muchas poblaciones están siendo afectadas por inundaciones, huracanes y ciclones que son cada vez más fuertes y numerosos. Las sequías y la pérdida de ecosistemas y especies aumentan a una velocidad nunca antes vista. El frágil equilibrio del planeta se está rompiendo. Y lo peor de todo es que nosotros ayudamos a provocarlo. Pero, ¿por qué se da el cambio climático? Y lo más importante, ¿qué podemos hacer para mitigarlo?